Te escribo esta carta para contarte Oye mami, que esto se acabó, que esto llegó hasta aquí Que lo nuestro ya a fondo tocó Y desde aquí te digo Mami aquí chocó Mi sangre me dio que de ti me olvidará Que pecará la globo y mejor generará Que las mujeres siempre andan con huella rara Y va a salir cara Mami aquí chocó Mi sangre me dio que de ti me olvidará Que pecará la globo y mejor generará Que las mujeres siempre andan con huella rara Y va a salir cara Y chocó, chocó, era salió el quiebre Y con tu acto me hiciste pebre Pero a tu amiga la hice pesebre Llegaste antes que la aguja de nebre Ay, pecadora, chantaje y mala persona Que igual estoy pensando en mi vida fueona Te fuiste con un lojibillo pero en clona Importante me llamé y la saqué guatona Cambiaste oro por pobre Que cortes de editarle Te saliste del sobre A tu país chachazo va a llegarle Por hablar de mí Y decir que yo no era para ti Que aquello no se cuestiona Que a ti yo todo te di Saliste con la empanada Te contaba decirme Que querías otro y tuviste que herirme No creas que tampoco yo voy a morirme Y menos vengas para acá chicas fingirme De que eres buena es la mejor una santa Que un tero loco sé que te gusta poco Que tu primo loca ya no se hay chanta Y tranqui que con otra hora yo choco Vuelan Y estás arrepentida porque otros no dan Y se te fue ilusión Y ahora te queda verme solo como una fan Mami a ti chocó Mi sangre me dijo que de ti me olvidarás Que pecará la no y mejor generará Que las mujeres siempre andan con hueas raras Y van a salir caras Mami ya era Me puse pa' la mía Para generar billetes y luchar por mi carrera Tuvo que chocar la micro pa' que tu te dieras cuenta Que en verdad pa' mi no era Era la balacera Ahora en un Panamera Y me sobran las perras Contando billetes Alejao de ti solito voy como cojete Me gusta la plata, la fama y los caretes Soy de los que conoce una y no se compromete Por eso ya vete Mami a ti chocó Mi sangre me dijo que de ti me olvidará Que pecará la no y mejor generará Que las mujeres siempre andan con hueas raras Y va a salir cara Mami aquí chocó Mi sangre me dijo que de ti me olvidará Que pecará la no y mejor generará Que las mujeres siempre andan con hueas raras Y va a salir cara Oye, tamo activo Veinticuatro siempre A tan MC la amenaza Dímelo en Luxiani que pasa Hoy andamos con Víctor La Vos Vélez en The Music, tamo activo Punto Music Fiante Studio La misma plata Vamo, vamo Mamilla vete Solo me interesa Mi carrera y el billete Ja, ja Tamo activo Dicen Cualquier En mythology Cualquier Dicen Dicen Gracias.